En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito personal de la seccional de tránsito y transporte en las últimas horas lograron la captura de dos personas. Mediante labores de registro y control en la vía San Roque Bosconia se le hace el pare a una motocicleta de color negro. Al practicarle un registro a los ciudadanos José Guillermo Armenta Peláez y el señor José Gregorio Porras, quienes portaban dos bolsos de color negro, al verificar su interior se encuentran 30 iguanas. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente.